Los fraudes en Facebook están aumentando al parecer en las redes sociales, sobre todo a la hora de buscar trabajo. Aparentemente son personas que no viven en Estados Unidos, pues usan nombres extraños y las fotos de perfiles aparentan ser de otro continente. Aquí tenemos más información para que usted esté prevenido. En estos días, los amantes de lo ajeno, o sea, ladrones que están tratando de estafar a la gente en Facebook, o también llamados scammers, están trabajando de forma diferente. Muchos no caen, pero otros desgraciadamente sí, y es por eso que les queremos enseñar cómo detectar a algunos que se quieran hacer pasar como contratistas para diferentes tipos de trabajos. Por ejemplo, distribución de flores, roofing, empaque de chocolates, en fin, son diferentes los trabajos, pero cómo detectarlos. Número 1. En casi todos ofrecen mucho dinero, ya sea por hora o por semana, ¿y quién no quisiera ganar $35 la hora? Pero para detectar el scam, el detalle está en el nombre de la persona que promueve el trabajo. Normalmente son nombres no muy comunes en nuestra cultura, y las fotos de los perfiles son personas que se puede ver que no son de aquí. Eso es una alerta muy grande. Si estás buscando trabajo, es mejor que te asegures que, por así decirlo, que la persona sea local y de preferencia que la solicitud de empleo la llenen en una oficina o en un website legítimo. Siempre verifica la dirección o el correo electrónico de quien te manda las cosas. Por ejemplo, si es un banco, tiene que salir con el arroba y el nombre del banco legítimo. Si tienes duda, consulta con otra persona o verifica con algún técnico en sistemas. Otra alerta es que estos delincuentes mandan un link o también conocido como enlace que te manda a llenar información personal. Aquí está el problema, cuando uno llena la información, pues estos ladrones la utilizan para hacer fraude. Desgraciadamente siguen operando, aunque ya se han reportado varias veces, y así que lo mejor es avisar a toda la gente que no caiga para que dejen de hacer este tipo de actividades. Es una desgracia que la gente quiera trabajar y ganar dinero de forma legítima y sea extorsionada o robada por ladrones que ni queremos que estén en este país. Con esto necesitamos estar siempre con los ojos abiertos, a lo que ponen en enlaces para llenar una solicitud. Les recomendamos que no llenen nada de nadie a menos que ya estén seguros de que es legítima. Lo mismo pasa con bancos y otras entidades que muchas veces por dos o tres letras podemos ver que son falsos. Verifica siempre que salga el HTTPS al inicio de los sitios y mucho ojo donde ponen sus datos. En otras palabras, todo es scam hasta que se confirme lo contrario.